pues como en todos los animales los conejos el comportamiento va muy directamente ligado a la edad los pequeñitos son juguetones traviesos saltan mucho son muy nerviosos y cuanto mayor se van haciendo van haciéndose más tranquilos aunque bien es verdad que es que los conejos cuando se espabilan son activos y son muy de correr el conejo todo el mundo lo asocia a un animal que corre mucho pero tienden a estar más tiempo en reposo cuanto mayor son y por último los viejitos este exómago se nota que es joven que me ha tirado ya la bolsa de heno al suelo los viejitos son menos activos porque ya son animales más parados que incluso pueden llegar a desarrollar artrosis y por otro lado tenemos las condiciones físicas del animal nos fijaremos en aspectos evidentemente externos como puede ser el primero y más evidente el tamaño normalmente los conejos de tamaño pequeñito son jóvenes y los de tamaño más grande pues son más adultos pero hay una curiosidad que a lo mejor no todos sabéis que es que hay que fijarse en los talones los talones son indicativos de la edad del animal cuando están en condiciones normales con una piel sana normalmente esto refleja que es un animal joven pues por otro lado cuando cogemos un conejo adulto vemos que sus talones ya están más desgastado es como la suela de nuestro zapato pues ya está más desgastada e incluso en los animales ya muy mayores se empieza a agrietar y les pueden salir callos otra de las características físicas que tenemos que tener en cuenta son uñas y dientes tanto las uñas como los dientes también son determinantes de la edad del animal pero son menos indicativos que el talón uñas cortas finitas limpias y sobre todo puntiagudas son muy características de los conejitos jóvenes al igual que dientes cortitos blancos y brillantes como los que veis en este animal por el contrario cuando las uñas se tornan más largas y de un color más amarillento ya indica que el animal es más mayor lo mismo que los dientes cuando ya no son tan cortitos ya son más largos y de un tono ya más amarillento y es que es un animal más mayor es importante revisarle la boca a los conejos en el veterinario y hablando de veterinario además los veterinarios cuando vamos a esterilizar las mascotas por el tamaño de los genitales tanto en machos como en hembras también es muy orientativo de lo que es la edad y la dureza de la piel en principio os diré que este vídeo es bastante lógico pero es muy importante si tienes un conejo en casa porque son las indicaciones para saber cuándo a tu conejo le está pasando algo y los que mejor lo sabéis sois vosotros aunque creáis que no porque sois los que convivís día a día con vuestro conejo y sabéis lo que vuestro conejo hace en condiciones normales o no por ejemplo un conejo que normalmente siempre coma heno o verdura a las 7 de la tarde y de repente ese día no lo quiere hacer hay que preocuparse un conejo que normalmente come un bolo de heno todos los días y de repente ese día no lo quiere hacer tenemos un problema un conejo que de repente adopta una postura que nunca antes habíais visto tenemos un problema es decir cualquier situación que cambia de lo que es normal en el día a día es como para preocuparse porque son animales de mucha rutina normalmente vuestro conejo va a hacer casi siempre las mismas cosas casi siempre la misma hora las mismas veces durante todo el día y todo lo que cambie eso que es normal es como para preocuparse yo os daré unos detalles para saber si es para preocuparse mucho urgente o poco y vigilar más por ejemplo que nos preocupa mucho y es urgente cambios de la postura cambios de la posición que de repente se vuelva mucho se gire contraiga la columna o levante alguna de las patas son muy frecuentes las fracturas y es algo urgente o por ejemplo que no quiera comer esa consulta nos llega muchísimo es que mi conejo de repente no quiere comer es muy urgente olvidados de perros olvidados de gatos que pueden tirarse a lo mejor un día sin comer los conejos que no comen durante un día es porque algo muy grave les pasa porque son animales que continuamente tienen que estar oyendo heno mordisqueando y estando activos por ejemplo otra cosa muy urgente es que de repente el conejo se quede parado normalmente es común cuando hay un problema que por cualquier dolor el conejo se muestra con quietud lo único que hace es estarse quieto incluso a veces irse un poco de lado eso es algo muy urgente el rechinar de los dientes también que lo lleguéis a percibir y a oír en los con a los conejos les crece los dientes toda la vida lo hemos dicho muchas veces y que lo desgastan precisamente comiendo heno el heno es fundamental que además en cunipica hemos sacado un heno de timothy que es muy importante para los procesos digestivos tanto los que ocurren en la boca como los que ocurren en el estómago o en el ciego porque los conejos tienen un sistema digestivo muy complejo os invito a que os suscribáis al canal y busquéis este vídeo del sistema digestivo de los conejos para que entendáis exactamente cómo es anatómicamente y qué ocurre en cada parte del sistema digestivo en las muelas es muy común que se hagan picos por no comer el suficiente heno súper importante que vuestro conejo coma un montón de heno todo todo el día cuanto más heno mejor el heno lo podéis incluso utilizar de refugio los cambios en las heces importantísimo tanto que haga muchas y blandas que sería un caso de diarrea y que normalmente está asociado a parásitos o disbiosis cambios de alimentación bruscos como todavía peor que no haga nada de caca a veces nos llamáis que mi conejo no ha hecho caca en todo el día porque además es muy fácil donde está el conejo tiene que haber bolitas cada cinco minutos una bolita si no hace caca otra cosa importantísima súper preocupante se llama híleo paralítico el conejo de repente no hace caca timpanismo se llena de gas y puede llegar a morir en pocas horas corriendo urgentemente al veterinario otra de las cosas que podéis hacer es medir la temperatura la temperatura normal de vuestro conejito debe rondar 39 grados que alguno de vosotros diréis eso es fiebre no 39 grados es la temperatura normal de un conejo y por último lo que debéis hacer es revisar externamente a vuestro conejo cada día le revisaréis toda la capa buscando parásitos externos calvas por los hongos y los ácaros que son muy típicas los oídos que también lo podéis ver y los ojos fijaos en que no haya una producción excesiva de lágrima que eso nos indica que puede haber infecciones a nivel de los hoyares de rinitis infecciones pulmonares que también son frecuentes sobre todo si vuestro conejo incluso llega a respirar con la boca abierta preocupados muchísimo porque los conejos tienen un cuerpo gigante pero unos pulmones muy chiquititos cuánto sabéis acerca de las leyes de mendel pues sí chicos yo sé que es un poco tostón pero la genética es súper importante porque en los genes está escrita toda la información de cómo somos e incluso de cómo nos comportamos así que vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible y os lo voy a intentar explicar con esta nueva raza de conejos velier de orejas blancas habéis visto que en todos en común es que tienen las orejas blancas creéis que esto es mera casualidad pues no una vez en nuestra granja me encontré un conejito que había salido con las orejas blancas todos sus hermanos eran bastante oscuros y no tenían casi ningún parche blanco pero éste tenía la peculiaridad de tener todo el cuerpo oscuro y unas orejitas blancas entonces propuse a los genetistas que nos quedásemos con este animal y que lo guardásemos para seleccionarlo en un futuro como futuro papá futuro reproductor fue pasando el tiempo y encontramos varios de sus primos tíos y congéneres que de vez en cuando alguno nos saltaba con esa característica de tener por lo menos una oreja blanca o una blanca y otra en parte también blanca fuimos seleccionando de diferentes familias conejitos que tenían esta característica todos con oreja blanca más o menos blanca pero todos eran bellier estos conejitos que son burritos que tienen orejas caídas y que tenían alguna oreja blanca de tal manera que cuando ya tuvimos el grupo suficiente de conejitos con orejas blancas y no estaban emparentados entre sí es decir no eran familiares fuimos haciendo parejas de ahí resultó que de sus hijos y ahí es donde os meto las leyes de mendel se distribuía esta característica de una forma un poco rara es decir casi todos los hijos de padres con oreja blanca salían sin orejas blancas pero había algunos de ellos que sí también mostraban las orejas blancas cuántos el 50 por ciento por eso sabemos que es un gen recesivo es decir que a la oreja blanca no le gusta salir es algo súper raro el animal prefiere no tener las orejas blancas pues el primero de los mitos los conejos huelen mal pues vamos a comprobarlo este conejito no huele nada mal los conejos no huelen mal y si el conejillo empieza a oler es porque probablemente no estéis cambiando el sustrato lo frecuentemente que deberíais además hay que ponerles un montón de heno y normalmente los conejitos es a lo que huelen a lo que huelen a lo que están de lo que deben estar rodeados que es de heno su jaula debe tener un montón de heno para que ellos puedan comer y refugiarse y además a veces huelen un poco son fundamentalmente los machos y las hembras adultas que están en celo pero si los tenéis que los vais a tener de mascota es muy interesante tenerlos esterilizados para que no marquen el territorio otro de los mitos los conejos viven solo uno o dos años pues para nada los conejos pueden vivir entre ocho y diez años de hecho se ha demostrado que cada vez viven más conforme mejor los cuidáis cuanto mejor los cuidáis cuanto mejor comen y según ha ido evolucionando la medicina de los conejos hace que duren cada vez más y ahora ya estamos hablando de que los conejitos pueden llegar a vivir diez años tercero de los mitos son fáciles de mantener y no necesitan ir al veterinario totalmente falso es un animal que necesita todos los cuidados igual que todos los animales necesitan su jaula es verdad que quizá no necesitan tanta dedicación y tanto tiempo como un perro o un gato pero no son fáciles de mantener su dieta os debéis de informar un montón de cuál es que tenemos un montonazo de vídeos acerca de la dieta de los conejos suscribiros a nuestro canal que además vais a conocer un montón de consejos sobre los conejos y necesitan ir al veterinario por lo menos dos veces al año en verano desparasitaremos externamente y en invierno internamente cuarto mito los conejos transmiten enfermedades completamente falso no transmiten más enfermedades que tu perro o tu gato eso sí es verdad hay que llevarlos al veterinario y tenerlos bien desparasitados quinto a los conejos les encanta ser abrazados pues no los conejos son presas y estar abrazados y estar apretados no les gusta nada porque les da la sensación de que alguien les ha capturado por tanto dejémoslos un poco más respirar dejémoslos más libres porque a tu conejo preferirá estar sentado a tu lado que no encima tuyo sexto los conejos comen zanahorias pues no los conejos no comen zanahorias los conejos pueden comer el tallo verde que es muy rico en fibra pero la parte naranja es muy rica en almidón y no comen zanahoria les podéis ocasionar un trastorno digestivo muy serio comiendo zanahoria por tanto las zanahorias no que es lo que tiene que comer un conejo esto hierba heno este es el heno de timothy de cunipí que es excelente y les encanta mito número 7 los conejos se agarran de las orejas pues para nada los conejos no se agarran de las orejas porque son zonas muy sensibles de hecho tan sensibles que les produce tanto dolor que les puede producir hasta incluso un desmayo nunca agarréis a los conejos por las orejas octavo y último es malo y peligroso esterilizar a vuestro conejo pues para nada es completamente recomendable esterilizar al conejo para que tenga una vida sana dentro de casa y dentro de nuestros hogares no tiene más complicaciones ni más problemas que en la operación cualquier operación de un perro o un gato